Bienvenidos a un nuevo video de Erin Pedro, tu canal de videojuegos y estamos aquí hoy con un unboxing inesperado. ¿Por qué digo inesperado? Porque yo vine en CPDM con plenas cositas y me van llegando ahora. Como os comenté en el anterior unboxing, que os dejo para aquí el enlace, se habéis perdido, un juego de PS4 muy guapo que me llegó. Tenía pendiente pues un par de juegos del Zex y me ha llegado otro de Debuy que tampoco me acordaba ya que también lo tenía comprado. Por lo que parece el paquete de los dos juegos que pedí, solo viene un juego, supongo que otros me llegaran unos días. Y viene una cosa de Debuy que ya ni me acordaba. Esto lo efectué al principio de mes, normalmente hago las compras a la primera semana del mes y luego ya, durante el mes si sale alguna cosa por Wallapop o alguna cosita así inesperada de segunda mano, pues lo voy pillando. Pero al principio lo que quiero y tal, yo tengo mis listas y mis cosas y lo voy buscando y al principio de mes voy a por ella. Bueno, no voy a enregar más. Deciros también que podéis formar parte de la comunidad de los canales de Telegram, que aquí en el canal tenéis el logotipo para entrar a Telegram y si no, en los vídeos, en la descripción tenéis el enlace. Os espero aquí si queréis formar parte de la comunidad de los canales de Telegram. Una comunidad que poco a poco va cogiendo peso en el canal, ya que mi intención es que los que estáis en el grupo de Telegram, que sois señores del canal, puede ser más partícipe en el canal. Entonces iremos haciendo vídeos con vuestra participación. Creo que está guay y así también un poco un trato más cercano con vosotros, que sois realmente los que lleváis el tema del canal. Y nada, no me enrollo más, vamos a ver lo que me ha llegado. Deciros que esto, bueno, en teoría, si no me equivoco, son todo compras de Play 2, lo que he hecho este mes. Quitando aquel de Play 4 que nos llegó. Voy a empezar con este paquetillo, que tiene pinta esto de ser del CECS. Les comento pedido juegos, y me llegaron el aviso con un día de diferencia al correo que me lo hayan enviado, o sea que es posible que aquí solo tenga en juego. Bueno, voy a repetir el de tijera, porque aquí hay un paquetillo de esto. La gente lo mueve súper bien dentro del CECS. La Virgen, mira cómo voy ya con el paquetillo. Viene súper bien envuelto. Y cada vez estoy más aficionado a comprar cosas en la página online del CECS, porque los precios son muy asequibles y hay cosas que no encuentro ni por qué hay. Bueno, no me equivocaba, me voy a gustar que ha sido más el otro juego que este, para que exactamente haya de tenerlo, pero me hacía mucha ilusión del otro, del CECS. A ver si me llega. Bueno, el juego es este, en Endgame. Un juego que es un shooter on raids, que es un juego que es un juego de la Me quedo acá para la colección que tengo de play 2 de shooter on raids. Este me faltaba, un juego que por esta historia no dirías que es un shooter on raids, pero es un shooter on raids. Y tengo otro pedido, que es del oeste. Un shooter on raids es del oeste. Y me tiene que llegar, que ese juego es muy curioso. Si os hubiera gustado, pues, que manera de llegar, ¿no? Viene con todo, con su manual y todo. Y nada, me voy a montar la pistola y le meteré un poco de caña a esto. Los juegos de shooter on raids me gustan mucho. Cuando me llegue el del oeste, lo mismo hacemos un capítulo aquí especial con los juegos que tengo de play 2 de shooter on raids, ¿vale? Para darse a conocer a algún juego si lo desconocíais. Ya la vamos con el, con el Debye. Este Debye, seguro que no lo conocéis, yo creo que es una joya culta de play 2. Un juego que pillé de chorra, me estaba viendo aquello, un, 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 de aquellos vídeos que hay de, de tops, de, de ps2. Y vi la imagen de este juego y dije, coño, y estoy en, busqué un poco más de información y, y que era un shooter on raids, y dije, hay un shooter on raids, coño. No es un shooter on raids, pero bueno, que parecido. Ahora lo veréis. Ahora os cuento más sobre esto. Que me lío. Es este, D.T. Jhin. ¿Vale? Esto es un juego, es un CD, ¿vale? Mira aquí con su manual. Es un CD, lo también era un CD. Bueno. Sí, es un CD, pero curiosamente no es azul. Pero veis que es un CD, lo poné aquí. Bueno, pues este juego, que muchos seguro que no lo conocéis, el título. Es el, sería el Will Guns de play 2. Juego muy curioso, que me ha dado mucha atención y que tengo muchas ganas de jugarlo. Curiosamente, tengo, pedí este de lo de este, con temática de lo de este, que son Will Guns, como comento. Y el otro que me falta por llegar, el de Shooter on Raid, también es de lo de este. Juegazo. Este me ha sido especial de este. Que también podríamos hacer un vídeo con juegos especial de lo de este, que tengo unos cuantos ya también. Pero bueno, esto lo dejo en el tintero, ya lo iremos comentando. Y nada, estos son los dos juegos que me han llegado. Voy a pegarme ahora unos vicios a probarlos y tal. Como siempre os digo, aquí os espero vuestros comentarios, vuestras historias. Si algún juego queréis verlo en el canal, de estos que me han llegado del unboxing, me lo comentáis aquí abajo. Y oye, algún pequeño gameplay para que lo veáis. Y nada, deciros que quedaos en casa, como sabéis todos, solo salir a comprar y tal. Dadle fuerte al vicio y nos vamos viendo por aquí, por el canal. Un abrazo a todos y espero que estéis bien. Suscríbete, viciosa. ¡Suscríbete al canal!